Gracias por venir, siempre digo lo mismo de Bernier, lo voy a decir mientras siga sucediendo. No, no, que siempre, él no tiene problema en ir a ningún programa, aun cuando uno pueda pensar distinto que él en algunas cosas, pero muy agradecido por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo arrancamos, no? Bueno. ¿Estás muy enojado? No, 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 yo no, parece que he enojado, pero me gusta decir las cosas con... Lo que pasa es que no son cosas para reírse, si fueron para reírse, no... Por ejemplo, yo quiero detenerme acá porque me parece, lo más grave que pasó en las últimas horas, lo que dijo Igi, el intendente José C. Paz, usted lo escuchó y lo vio. Sí, me parece que fue una mala expresión, que no tiene nada que ver con la realidad. Creo que fue una mala expresión... ¿Cómo sabe eso, Berni? Sí, porque lo conozco al intendente Igi, porque lo conozco, porque sé que es un intendente que tiene, primero, una gran experiencia en gestión, que gestiona uno de los distritos más castigados y postergados de la provincia de Buenos Aires, que es José C. Paz, que ha sabido remontar ese distrito. Yo he sido testigo, mire, yo me acuerdo cuando fue la crisis de la... ¿2001? No, 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 del 2001 no. De la infección N1H1. Ah, sí. En ese momento, todos los pacientes los derivábamos a Malvinas, Argentina, porque había un polo sanitario bastante importante y todos los hospitales no querían atenderlos, porque recordemos que esa infección comenzó... Pero Malvinas no es José C. Paz, ¿eh? No, no, está pegadito. Pero José C. Paz, tuvimos mucho trabajo ahí y había muchos pacientes que tuvimos que trasladar a Malvinas, no tenía ningún desarrollo sanitario. Hoy, cuando usted va a José C. Paz y ve el gran trabajo sanitario que se hizo en José C. Paz, hospitales, hospitales especializados, hospitales que tienen que ver con diferentes especialidades... No quiero interrumpir, está bien. Digo, es lo que tienen que hacer los funcionarios, prometen cosas, lo prometen, lo cumplen. Bien, y los votarán. Eso, me parece que... Pero, Berni, ¿usted prestó atención a lo que dijo? Dijo, yo tengo que proteger... A mí, hay varias cosas que me hacen ruido, por eso le quiero preguntar. Un intendente diciendo, che, los tuve que proteger ustedes porque usaban las ambulancias, vamos de nuevo, las ambulancias en el medio de COVID, como instrumento, herramienta de traslado de falopa, de falopa, que lo inventó. No, yo creo, vuelvo, creo que... ¿Pero qué? ¿Pero que lo inventó? No, eso lo tienen que aclarar, yo sé, lo vuelvo, yo lo conozco mucho a Isis y sé de su responsabilidad y me parece que fue algo que seguramente o no supo expresarse o se sacó de contexto. Esperen, esperen, vamos a ver si se sacó de contexto o no supo expresarse, porque yo no... No es por ustedes, yo no quiero dejar esto así. Yo quiero que expliquen, no quiero... Primero, si fue una mentira y lo utilizó políticamente... ¿Sabes lo bueno de todo esto? ¿Sabes lo bueno de todo esto? Que más allá de lo que discutamos nosotros... La justicia. Me parece que hay un fiscal que hizo una presentación... Mañana, mañana. Y el intendente va a ir a la justicia y explicará lo que tenga que explicar. Pero, perdón, yo no tengo ningún problema personal con Isis, pero lo que dijo, lo dijo. Y lo dijo, no lo dijo fuera de contexto. Compartamos, por favor. Porque cuando se caigan de amplio, voy a ir a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan las cagadas que me vienen de Falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, otro día se los tengo, no los rejezco todavía. Como me estaban pidiendo Falopa con las ambulancias. Nadie lo sacó de contexto. Perdón, Bernie. Y además, el laburo que yo se lo doy, eso es otra cosa. Esto es para discutir más profundo. Acá nadie da laburo. Un intendente tiene que defender. Un intendente, en todo caso, no es un dador de trabajo. Para el peronismo gobernar es generar trabajo. Pero no genera nada de trabajo. Es clientelismo genera. Bueno, eso lo dice usted. Eso lo dice usted, yo conozco a José C. Paz. Lo dice el intendente, yo te nombro. Los que laburan en el sector privado tienen que garpar lo que nombra. El intendente no tiene que garpar nada, ningún intendente. Mire, el esfuerzo que hace el intendente de José C. Paz por mantener su distrito como lo mantiene. Un distrito que ya le digo que no tiene un cordón industrial, que no tiene un desarrollo inmobiliario importante, donde se concentra gran parte de la pobreza en la provincia de Buenos Aires, por sobre todo el conurbano bonaerense. Creo que es un intendente que ha demostrado que tiene una gran capacidad de gestión. Pero además, a usted no le puede gustar. A mí me puede gustar o no. Pero él no da trabajo a nadie. Usamos bien la palabra. Pero discutamos lo que discutamos. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que respetar la voluntad de todas las personas de José C. Paz que lo han votado. Porque no lo votaron una vez. Lo votaron dos, lo votaron tres, lo votaron cuatro veces y todas las veces ganó por más del 50%. Eso es otro problema. Basta de intendente eterno. Bueno, yo también sé la historia de cómo se hacen reelegir, Sergio. Berni, analizo política hace 40 años. Me parece que eso es faltarle respeto a la intelectualidad y a la voluntad popular. Yo, mire, el proyecto de reelección indefinida... ¿Está en contra? No, sabe que nosotros no lo votamos. Lo votó, todo cambiemos, lo votaron el bloque de los diputados y senadores de los intendentes. Mire qué casualidad. Hoy los intendentes están pidiendo que se revea esa ley en la cual se le ha acotado a dos periodos de gobernanza a los intendentes. Porque no se quieren ir más. Bueno, pero ellos lo votaron. Lo votaron a favor. Eso lo presentó Sergio Massa. Mal. Lo presentó Sergio Massa. Lo acompañó el propio. Lo acompañaron los diputados y senadores de los mismos intendentes que hoy están pidiendo que eso se deje sin efecto. Pero, Berni, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Y sabe que nosotros... y nosotros... y nosotros... no, no me entendió. Usted está en contra de ese proyecto, ¿no? Ese proyecto dice dos periodos nada más. Yo estoy en contra de eternizarse en el poder. Por eso. Entonces debería estar a favor de este proyecto. No me está escuchando. Yo lo estoy escuchando perfectamente. Entonces, y nosotros nos opusimos porque, más allá de que yo creo, no me gustan las reelecciones indefinidas, pero yo creo que no hay nada más soberano que la voluntad del pueblo. Y es el pueblo quien tiene que definir. No me parece que una ley tenga que definir. Es largo. Hay feudos en la República Argentina que son reelectos, 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 porque no tienen ninguna posibilidad. Porque no se vota libremente. Hay un problema. Bueno, eso lo dice usted. Sí, claro. Sí, sí, se lo estoy diciendo. Bueno, yo le puedo asegurar que no. Mire, la gente no es estúpida, la gente no mastica vidrio, la gente no vota en contra de sí misma, la gente no vota en contra y se tira tiros en los pies, la gente vota a hacer que cree... Son frases hechas. Después veremos. Hoy está muy enojado. No, pero no me tire con el manual de las frases hechas porque no me va a comenzar. ¿El manual de las frases hechas? No, bueno, está bien. Están aquellos que... ¿Cómo? Un segundito. Esperame un segundo que quiero ir a otro tema y ya te doy, Fede. Vamos a la actualidad. Después si quiere no. No volvamos a esta persona, vamos a la actualidad. Quiere que le... No estoy enojado, yo le digo la verdad. Me parece una vergüenza que estén peleándose el ministro de... Los ministros, la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad de la Provincia. ¿Quién le dijo que están... ¿Quién le dijo que están peleando? Todas las informaciones que dieron... ¿Mala información? Se pelearon, se pelearon. ¿Le dijo o no le dijo? Bernie, no me obligues a sacar una mentira a la... ¿Le dijo o no le dijo? ¿Vas a desenfundar ahora? Sí, claro. ¿Y eso qué es una pelea? Es una chicana que tiene que ver... ¿Sabe qué? Uno cuando tiene... ¿Están jugando? No, no es jugando. Cuando uno tiene responsabilidad de gestión, tiene la posibilidad de discutir. Pero no discute con las personas. Discute ideas, discute planes, discute proyectos. ¿Ahí discutió con las personas? ¿Cómo? Ahí se discutió con las personas. Yo recién lo escuchaba, pegaba un ogrito más o menos usted acá. No, no. Usted sintió. Usted porque está muy sensible. Ah, yo. Ahora sensible soy yo. Bueno, pero escúcheme. Nosotros discutimos proyectos porque tenemos la obligación de discutir proyectos. Tenemos la obligación de cuidar a los bonaerenses. Y en esa obligación que tenemos de cuidar un interés sagrado de los bonaerenses, que es su seguridad, discutimos con quien tengamos que discutir. Y no nos... Pero son parte de un mismo proyecto. Es el gobierno nacional, nosotros somos el gobierno provincial, tenemos una mirada distinta. Tenemos la misma finalidad, que es terminar con la delincuencia. Uno tiene una responsabilidad territorial, como es los ministros de las provincias, que tenemos la responsabilidad territorial de conducir la seguridad. El gobierno nacional tiene otras funciones que tienen que ver con ejercer... Son parte del mismo proyecto, van todas las mismas boletas juntos. No tiene... Bueno, discúlpeme, yo le voy a explicar una cosa. No sé no, pero no me... A ver, si usted quiere... Yo entiendo que tienen distintas funcionalidades, que es distinto, pero son parte del mismo proyecto. Si fracasa el plan de seguridad, va a fracasar el plan de seguridad nacional y el de la provincia de Buenos Aires también. No están encindidos unos de otros, no están encindidos, ¿no? No, cada provincia es responsable de su seguridad. Cuando nosotros comenzamos allá en marzo, cuando comenzó la primera etapa de la cuarentena, los primeros 15 días de cuarentena, yo hablé con la ministra de Seguridad, le dije si ella estaba convencida que iban a ser esos 15 días, yo le dije que estaba totalmente convencido, porque tengo experiencia en esto, de que no iban a ser 15 días, que esto iba a durar, por sobre todas las cosas, durante todo el invierno, que había que pensar no solamente en las reservas que yo tenía que tener, sino además la cantidad de bajas y si la Nación iba a asumir la responsabilidad de reemplazar las bajas que teníamos durante lo que sucediera a lo largo de esta pandemia. Todo lo que dije fue así, y no porque hiciera futurología, porque ya habíamos hecho ejercicios que tenían que ver con esta aparición de focos que se remontan allá al 2014, cuando fue el foco de ébola en África, nosotros teníamos gendarmería desplegada en el África también, por lo tanto hicimos un par de ejercicios para ver cómo teníamos que trabajar esa pandemia. Después retomaré eso, pero quería... Le termino de explicar cuáles son las discusiones. La discusión es que nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, trabajó estos cuatro meses sin parar, mañana, tarde y noche, sábado, domingo, no hubo feriados, y cuál es el resultado que tenemos. Después de cuatro meses tenemos cinco personal de la policía fallecidos en acto de servicio contagiados por COVID, tenemos más de 3.200... El día de hoy creo que son 3.200... ¿Están todos contagiados por COVID o caídos en acto de servicio? Es un acto de servicio. Haber estado trabajando en una villa donde hay COVID y haber fallecido por COVID... Pero entendí que era en un tiro... No, 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 no necesita para que sea acto de servicio, no necesariamente tiene que ser de un disparo. Entiendo, entiendo, no lo entendía, pensé. Cinco policías que estuvieron trabajando en los lugares más difíciles del conurbano, fallecidos, tenemos más de 3.200 efectivos entre contagiados y aquellos que están aislados permanentemente. Tenemos récord de detenciones en las comisarías, más de 5.000 presos en las comisarías, no en la penitenciaría. Las penitenciarías dependen del Ministerio de Justicia. Las comisarías es donde se detiene el delincuente y van las primeras horas. De esos delincuentes, muchos de ellos están afectados de COVID, por lo tanto tenemos más de 4.000 efectivos que están rotando en la comisaría. Por lo tanto, de que comenzó la pandemia al día de hoy, tenemos casi 6.000 efectivos que fueron afectados por la pandemia y que necesitamos que el Gobierno Nacional los vaya reemplazando hasta tanto se recupere. Entiendo, y por eso mandaron a la Gendarmería, espérame un segundito. Fede, le haces la pregunta que Hugo también le quiere preguntar, hay mucha ansiedad por preguntar. Dale, adelante. Sí, no quería dejar pasar un tema. Usted señaló algo que para mí es crucial para entender qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Y usted señaló que José C. Paz es uno de los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires. Y también es cierto que desde siempre estuvo gobernada por el peronismo. Luis le comentaba, sí, este intendente no hace precisamente de esto una cuestión clientelística. ¿No encuentra, digamos, una causa y una consecuencia, digamos, en que siempre el mismo partido está gobernando los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires? ¿Será porque el peronismo le da respuesta a los sectores más vulnerables de la población y por eso esos sectores eligen al peronismo para que lo gobiernan? Vuelvo a repetir, poner en duda la capacidad de elegir soberanamente quién quiera que maneje... Nadie pone en duda, eso es una chicana. Nadie pone en duda. Es una chicana. No, ni siquiera lo pone en duda. Usted se revela con la decisión de la gente de José C. Paz que lo eligió a Ishi de intendente. Y si lo eligió a Ishi es porque ha demostrado... Eso es más viejo que la pichirga que diga... Pero por más que usted... ¿Usted me quiere poner a la gente de José C. Paz en contra? No, yo no quiero poner a la gente de José C. Paz en contra. La gente de José C. Paz lo eligió a Ishi para que gobierne porque ha demostrado ser un intendente que ha puesto a José C. Paz cada vez en una situación mejor, no peor. No importa. Pero está bien, usted responde a la pregunta. Está muy enojado. No. Afloje, afloje un poquito. No se puede así. Usted está enojado. Yo le digo... A ver, no se enoje. ¿Cómo va a enojar? Usted, cuando le desarman el discurso, le dice al otro que está enojado. Yo ya lo conozco, lo veo en las entrevistas. Cálmese un poquitito usted. Yo estoy calmado. ¿Está calmado? Bueno, Hugo Maquiavelli, por favor. Bernie, buenas noches. ¿Quién va a manejar las fuerzas federales ahora en la provincia de Buenos Aires? ¿Usted o la ministra Friedrich? ¿Quién maneja las fuerzas federales? ¿Quién las manejó? ¿Las maneje? ¿Las manejará siempre el ministro de Seguridad de la Nación? Obviamente. Esa es una pregunta que es obvia la respuesta. No, yo sé por qué la pregunta, Hugo Maquiavelli. Sí, exacto. Porque parece que usted le reclamaba, dicen las crónicas, que a la gendarmería cuando llegue a la provincia, deje que la oriente usted. Que no se vayan para la izquierda cuando usted cree que tienen que ir para la derecha. ¿Se entendió eso? No. ¿No lo entendió? No. ¿Le da un cuadro sinóptico? Claro, por qué. Voy bien. Mire, las crónicas dicen que usted le está pidiendo a la ministra que cuando mande a gendarmería, que a la funcionalidad de gendarmería, para dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer, lo decida usted. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Primero no lo decide el ministro, sino lo decide el plan. Cada municipio tiene un plan integral de seguridad, punto número uno. Punto número dos, lo que le estamos reclamando a Nación, no es que si la fuerza de seguridad tiene que ir para la derecha o para la izquierda. Lo que le estamos reclamando a Nación... Bueno, por eso déjeme aclarárselo. Lo que le estamos reclamando al gobierno nacional, específicamente al Ministerio de Seguridad de la Nación, que cuando llegue gendarmería, no solamente lleguen los efectivos, sino tenemos que saber su ubicación georreferencial junto con los móviles que están. ¿Y por qué es esto? ¿Es un capricho? No. Espere, ahora no lo entendí yo. Usted tiene que saber... Perdón. Una vez que lleguen, usted tiene que saber dónde están. Tenemos que saber dónde están, quiénes son y con qué móviles están y por qué. No es un capricho. Porque nosotros a partir del 911 atendemos casi 40.000 llamados de emergencia. Por lo tanto, quien despacha una emergencia, cuando aparece una emergencia, tiene que saber cuáles son los móviles que están en ese lugar, quiénes son el personal que está desplegado en la cercanía de donde se genera la emergencia para hacer un desplazamiento rápido. Eso se llama eficiencia de los recursos. Eso es lo que estamos reclamando. Después, cada despliegue de gendarmería, de prefectura, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía Federal, tienen sus jefes y ellos manejan coordinadamente con el Secretario de Seguridad de cada uno de los distritos, quién es quien tiene la funcionalidad del despliegue y de la acción de los programas integrales de seguridad de cada municipio. Hoy le voy a hacer una pregunta compuesta. No es porque no me vaya a entender, porque usted entiende todo y se ríe. Pero para que nos entendamos todos, para que entiendan la audiencia que es más importante. Yo estaba mirando las redes sociales y usted juró. ¿Recuerda por quién juró, no? ¿A dónde? La última vez que juró como Ministro de Seguridad. Ah, sí, claro, por supuesto. A ver, ¿recuerde por quién juró? Como juro siempre. Juró por Evita, por Perón, por el pueblo peronista, por Néstrico y por Cristina. Muy bien. Y cada tanto, dice, mi única jefa política es Cristina Fernández. Usted, a ver, por supuesto que es médico cirujano. Yo lo conozco hace muchos años, nos conocemos hace muchos años. Usted es médico cirujano, es militar retirado, le tienen que devolver el cargo. Ahora creo que se lo van a devolver. Estoy haciendo un recurso. No, bueno. Ojalá. ¿Tiene esa información? No, ojalá. Yo no entiendo por qué no se lo debería. No, no, que fui más retirado, por eso usé el recurso y me tienen que... Reponer el grado. Muy bien. Usted no ignora que cuando dice eso le está quitando... Le está mezquinando, le está quitando poder político al presidente, ¿no? No, en absoluto. Bueno, eso es su apreciación. Mire, el Frente de Todos es exactamente eso. Es un frente que está formado por diferentes sectores políticos. Cada sector político tiene una conducción política. En mi caso es Cristina Fernández Kirchner. Ahora, todos los que integramos ese frente reconocemos en la figura de Alberto Fernández la responsabilidad de no solamente haber ganado las elecciones, de ser presidente y de conducir los destinos de la Nación durante estos cuatro años. Yo le pregunto, no nos mira a nadie. Lo llama Alberto Fernández. Sí. Le dice, ¿qué hace Sergio? Porque otra cosa, ¿no? En el peronismo y en otros partidos son todos amigos. Vieron que son todos amigos, se saludan, son amigos. Bueno, ¿qué hace Sergio así? Che, ¿podés dejar de hacerme ruido con la ministra? Se lo pide el presidente. Es una orden del presidente, amistosamente. ¿Usted qué hace? Yo acato todo lo que tenga que ver con la gestión. ¿Se lo pide el presidente y afloja? No, no, no. No me deja terminar. Yo creo que disentir es una prerrogativa que tenemos aquellos militantes que, por sobre todas las cosas, militamos con lealtad. Yo no soy un sumiso ni dice a todo que sí. Yo creo que la discusión es parte de la construcción de la política. Creo que la discusión es parte... Pero usted con Cristina es sumiso. ¿Quién le dijo? Y si parece que Cristina dice... Mi única jefa política es Cristina. Son dos cosas distintas. Yo discuto hoy bastante con la vicepresidenta. ¿Qué discute? Mucho. Ahora pregúnteme cómo me va. ¿Cómo le va? Mal, porque siempre voy con mis ideas y vuelvo con las de ellas. Qué bien que queda con eso, ¿eh? Es como no desautorizarla y... No, es una persona que es muy difícil discutir ideológicamente. Tiene una concepción muy rígida, muy fuerte y discutimos... En eso coincidimos. Es muy rígida la vicepresidenta. Yo no la conozco tanto, pero es muy rígida. Y eso es una de las cosas que más valoro de ella. Bueno, viene el presidente y le pide algo. ¿Usted qué hace? Si tiene que ver con la gestión, mi jefe político en la gestión es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo funcionalmente respondo al gobernador. Al presidente le tengo todo el respeto, le tengo todo el cariño, le tengo por sobre todas las cosas la admiración de haber ganado la elección, haberse puesto al hombro la campaña y por sobre todas las cosas haber recuperado para el peronismo los destinos de estos cuatro años de la patria. ¿Qué opina a los que dicen que usted solo genera ruido? Que no, no, o sea... A ver, yo le digo... Primero, le hago una pregunta con opinión, ¿no? Esta pregunta tiene opinión, es lo que pienso yo. ¿Usted? ¿Alguna gente está a favor sobre lo que dice? Lo que dijo, por ejemplo, con el jubilado de Quilmes, ¿no? Uno puede compartir. De hecho, creo que lo comparte Patricia Bullrich, se enojó de Bonafini. Bueno, yo si usted me pregunta, yo comparto conceptualmente lo que usted dijo, yo lo comparto. Pero usted no es un comentarista, usted no es un comentarista de eso, lo que tiene que hacer es evitar eso. Y lo hago. Bueno. Para eso trabajo todos los días. Está bien. Para eso hemos trabajado, como hemos trabajado, para detener a todos los que estuvieron involucrados en ese asalto. Sí. No solamente eso, sino también teníamos uno de esos prófugos que era un delincuente muy peligroso, que fue liberado por la justicia cuando debería estar cumpliendo prisión hasta el año próximo. Y no solamente eso, fíjese, recién estaba viendo... Pero el mejor laburo no es prevenir... A ver, ¿usted cuándo es efectivo en su laburo? Cuando previene, no cuando agarra. También hay que agarrarlo a los chorros, ¿no? No, pero está bien, pero es parte de la persecución, depende de nosotros, obviamente. Y otra parte de la justicia. Sí. No, la justicia es la que investiga, pero nosotros somos los auxiliares quienes cruzamos y generamos los datos de inteligencia criminal. Pero la prevención, y esto que quede bien claro, la prevención no pasa solamente por más o menos policías. Esto es un concepto erróneo de la seguridad. Yo no lo dije eso. No, 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 por eso le digo, pero la prevención tiene que ver con políticas integradas e integrales. Tiene que ver, cuando hablamos integrales, porque es multiagencial, no podemos hablar de inseguridad si no tenemos una mirada de educación, una mirada de contención social, una mirada con acceso a la salud, una mirada, por sobre todas las cosas, de una profunda transformación del sistema penitenciario que hoy genera uno de los problemas más importantes que tenemos en materia de seguridad. Perdón, está sonando mi teléfono. Estoy sospechando que me está llamando mi productor de la radio, Pablo Francesco, porque la gente de Igi eventualmente quiere hablar con nosotros. ¿Se ponen en contacto, por favor, producción? Gracias. Es una deducción, no sé si es así. Voy de nuevo, Berni. Yo, está bien. ¿Cómo hacerlo? Eso es un potestad. Ahora yo le digo, esto es típico del peronismo también. Usted dice, y tienen razón, pero esos son los jueces que lo dejaron en la calle. De hecho, no sé si a dos o a uno, hubo maquiavélico régimen, no sé si a dos o a uno, de los que atacaron al jubilado, había sido liberado por COVID-19, ¿no, Hugo? En la cuarentena, sí, exactamente, obtuvo la prisión. Y nosotros venimos diciendo, con la información que tenemos, muchos periodistas, che, dejaron en libertad a más de 2.000 detenidos, yo no sé si es en total en la provincia, por COVID-19. Y eso es una barbaridad. Y usted comparte, pero son parte del mismo proyecto. Los que lo soltaron y los que decidieron soltarlo... Vuelvo a repetir. Son parte del peronismo. La discusión... El frente de todo da para todo. La discusión... O sea, lo pueden soltar, meter preso de nuevo, lo agarra usted y le pega un... Es como... Pero ¿sabes lo que pasa? Enloquecedor. No, enloquecedor es si usted pudiera comprender cómo funciona. Usted, que es una persona que, por sobre todas las cosas, siempre le escucho reclamar por la independencia de los poderes, usted sabrá que la facultad de liberar o de detener un preso no es del Poder Ejecutivo, es del Poder Judicial. Sí, pero el lobby lo hicieron funcionarios y exfuncionarios. Bueno, pero Masjul, usted todo supone, usted todo entiende, usted todo... No, 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 es verdad. ¿Sabe lo que dice el peronismo? Después le voy a mandar... Le puedo dar un... Tiene que aprender a escuchar también, ¿eh? Sí, sí, pero después puedo explicar lo que decía el general... Porque lo noto muy novio a usted. No, ¿sabe lo que decía el general? El general Perón, depende de la época. El general Perón decía, la única verdad... Es la realidad. Es la realidad. Muy bien. Y la realidad es que quien dejó a los presos libres es el Poder Judicial, no fue el Poder Ejecutivo. Es colgado de un lobby y de muchos exfuncionarios que propugnaban por presos libres, incluso por presos de la corrupción, como el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que también es parte del Frente de Todos. ¿Se hace encargo o no se hace encargo? Puede haber lobby o no puede haber lobby, eso lo dice usted. Pero quien tiene la responsabilidad de claudicar ante un lobby, de última, es el Poder Judicial. Y a mí me habrá escuchado, que soy parte de este Frente de Todos, haber criticado duramente esa decisión del Poder Judicial, de haber tomado la medida que tomó y de la forma que lo tomó, porque se tomó de una forma irresponsable, de una manera totalmente desorganizada, de una manera que, lejos de generar un alivio a las sociedades, generó un estrés suplementario en un momento de mucha tensión social que tiene que ver con la realización de estos cuatro meses de cuarentena. María Julio Oliván, ¿le querés hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Berni, ¿qué opina de la medida de Kicillof de darles 500 pesos a las personas que tienen síntomas de COVID? Porque la excusa o fundamento o argumento de esa medida es la inseguridad que habría en los barrios más vulnerables frente a la posibilidad de internarse. No, eso no es la excusa de la gente. Eso no es el argumento de la gente a la hora de irse, porque en los barrios donde estamos trabajando, donde se hace, en cada barrio donde se llega con el operativo de detención de hisopados, también llega la policía y se hace cargo de manera bien objetiva de cada uno de aquellos pacientes que tienen que abandonar la casa y si hay algo que se le garantiza es que no va a tener ningún tipo de inconveniente a la hora de hacer estos planteos que usted dice. Eso tiene que ver con la necesidad de aislar, porque usted sabe que la realidad de la provincia de Buenos Aires es totalmente distinta a la realidad de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene la suerte de poder tener un despliegue hotelero muy importante, porque es una ciudad turística, obviamente, que no lo es José C. Paz. José C. Paz, a ningún turista se le ocurriría ir a pasear a José C. Paz. Entonces no hay un despliegue hotelero, por lo tanto, hay que generar centros de aislamiento. Esos centros de aislamiento no es lo mismo que estar en un hotel 4 o 5 estrellas de la ciudad de Buenos Aires. Tienen las comodidades suficientes para tener el logro sanitario, pero se necesita, por sobre todas las cosas, de trasladar gente, generar todo un traslado al paciente que está enfermo, que el gobernador ha decidido hacer esa resolución. Bernie, hablando de COVID-19, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires están diciendo que estamos en el peor momento y abrimos en el peor momento, y hay como una sensación, por la información que se tiene, por el cruce de declaraciones, por lo que se dice, que la provincia tendría más a cerrar esperando los resultados y la ciudad se mantendría abierta. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia? Lo que está pasando es lo que todos sabemos que iba a pasar. Comienzan a aumentar los casos de manera importante y eso es una preocupación. Ahora, nosotros podemos tener la posibilidad, como usted bien dice, de tener 3.000 infectados, como el día de hoy, con una economía medianamente abierta, porque todavía nos superamos casi el 60%, 65% de ocupación de camas. ¿En la provincia cuánto están más o menos? En el 65%. ¿Está bien eso? Está muy bien, pero ¿por qué? Porque durante estos 4 meses que se ha hecho esta cuarentena, le ha permitido a esta pandemia no generar esta ola de contagios al principio del mes de marzo-abril y tener este tiempo para reforzar el sistema de salud, un sistema de salud que yo le puedo asegurar que allá por el mes de marzo conseguir una cama de terapia intensiva para un paciente a las 3 de la mañana en la provincia de Buenos Aires es prácticamente una odisea. Hoy la provincia de Buenos Aires ha duplicado su cantidad de camas en terapia intensiva y en un distrito que es extremadamente extenso, que no es lo mismo en la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque usted acá puede... ¿Cuál es lo que... para que se entienda el concepto? El problema de la ciudad es el transporte público yendo y viniendo. No, no, pero esto que tiene, la ciudad tiene... ¿Usted dice demográficamente? No, 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 yo quiero que entienda este concepto. La ciudad, que tiene 200 kilómetros cuadrados, tiene la posibilidad de que cada uno de sus hospitales actúa como vaso comunicante. Si yo en la zona norte de la capital no tengo camas, puedo derivarlo rápidamente a la zona sur sin ningún inconveniente. Yo no puedo mandar un paciente de San Nicolás a Bahía Blanca para tratarse. Entonces, no solamente tiene que ver con la cantidad de camas, sino en un balance de distribución de la cantidad de camas y un balance que tiene que ver con lo que se denomina giro cama en materia estadística. De nuevo, en la provincia hicimos todo lo que tenemos que hacer con el tema de las camas, pero por ahí tenemos que cerrar. Berni, la provincia de Buenos Aires, yo he visto fotos y lugares en la provincia de Buenos Aires, yo he visto lugares en la provincia de Buenos Aires, estoy pensando en voz alta lo que me acuerdo, como Moreno, La Matanza, en algunos lugares de Loma de Zamora. Ayudame María Julia, donde había gente... Sí, casi todo, estás hablando de que los cierres... Sí, no, no, de cómo no se cumple estrictamente la cuarentena, no se cumplía antes y tampoco se cumple ahora en la provincia de Buenos Aires. No, hasta hay ferias. Bueno, entonces, que de repente el gobernador está bien y los ministros digan, vamos a tener que cerrar, vamos a tener que cerrar, díganselo a los propios vecinos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero los propios vecinos de la provincia de Buenos Aires a veces es una cuestión, no es un capricho que no la quieren ser, no solamente... No puede más, no va más la cuarentena, no se aguanta. No es que no se aguanta, no se aguanta. Aparte no es lo mismo hacer una cuarentena en una torre de lujo de Puerto Madero que en una casilla de chapa de 4x4 donde viven tres generaciones. Sí, déjeme decirle algo también, porque es otra cosa media clasista. La gente la pasa mal en Puerto Madero y la pasa mal en... Pero nadie está hablando si la pasa bien o la pasa mal. Yo supongo que usted tiene una casa cómoda, ¿no? ¿No es lo mismo tener una casa cómoda también? Yo le estoy diciendo que la realidad fáctica de llevar adelante una cuarentena de 4 meses en una casilla de 4x4 que viven tres generaciones, porque vive la madre, el padre, el abuelo, no es exactamente lo mismo que no tiene un montón de facilidades que le permiten hacer la estadía dentro de su casa de manera mucho más holgada. A veces con 4, 5, 6 criaturas que es imposible sostenerla ahí adentro y por eso nosotros habíamos implementado al principio de la cuarentena lo que se denominó y que fue un ejemplo que se usó en varias partes del mundo la cuarentena comunitaria. Eso ha dado un gran resultado, pero obviamente en la medida que se va extendiendo la cuarentena, si usted me pregunta a mí, yo soy de aquellos que cree que la cuarentena hoy como cuarentena no existe, porque la cuarentena técnicamente se hace de una manera o no se hace, no existe la cuarentena inteligente, la cuarentena inflexibilizada, no existe nada de eso. Y la cuarentena hoy, la verdad que en el AMBA, tanto en Ciudad como en Capital, como en la provincia, existen los dos extremos de la vida. Aquellos mayores de 65 años que están voluntariamente porque cuidan su salud y los niños porque no tienen clase. Necesito que me conteste breve agradeciéndole que vino hasta acá, pudimos un buen tiempo, estuvimos conversando, disintiendo democráticamente. Por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Nos reímos. Me preocuparía si me voy pensando igual que usted. No, no, yo también me preocuparía mucho. Sobre todo cuando, porque dicen una cosa y hacen otra todo el tiempo. Usted, y usted también, pero yo se lo digo en la cara, no hay problema. Venden, 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 pero no, no, o sea, los problemas de seguridad los sigue teniendo, pero por eso... Si usted me escuchó, le dije que la provincia de Buenos Aires tiene una situación endémica en materia de seguridad. Sí, un gran comentarista. ¿Y usted qué hace? No, ¿cómo qué hace? Trabajo todos los días. Sí, sí, yo también trabajo todos los días. No es muy efectivo. Y vemos los resultados todos los días. La verdad es mi opinión, es, por supuesto que es vistoso y no está mal. Se viste de blanco, amarillo, lo ponen como candidato a gobernador, como candidato a presidente, porque tienen que expandir la oferta del peronismo. Entonces, si usted va a ser la derecha... ¿Cómo le gusta hacer lucuraciones sin ningún sustento, no? Análisis. No, no, es con sustento. Respeta mi análisis, no se enoja. No, ¿cómo voy a ver una cuestión? ¿Usted quiere ser gobernador o presidente? No, yo voy a hacer lo que el espacio político diga que tenga que hacer en la provincia. Pero yo le pregunté hace un tiempo y me dijo que sí, que quería hacer. Yo voy a hacer lo que el gobernador diga que tengamos que hacer, porque es quien tiene el liderazgo para definir cuál es el futuro electoral de nuestro espacio político. ¿El gobernador o la vicepresidenta? El gobernador, en la provincia de Buenos Aires el gobernador. Ah, ¿y usted quiere ser gobernador? No, voy a hacer lo que el gobernador diga que tenga que hacer. ¿Presidente quiere ser? Le vuelvo a repetir, voy a ser... Nosotros nos preparamos para ser presidente, siempre. Pero voy a hacer lo que el gobernador diga que tengamos que hacer. Bueno, yo me preocuparía mucho si usted fuese presidente. Hace bien. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Señoras y señores, vamos a presentar a Javier Mosso y un informe que tiene que ver, en este caso, con la provincia de Buenos Aires.